En nombre de la Delegación Española es para mí un honor y un placer poder celebrar la sesión anual de la Asamblea Parlamentaria en España y recibiros en Madrid en el año en que conmemoramos el 40 aniversario de nuestra incorporación a la OTAN. Desde aquella incorporación, el firme compromiso de España con la paz y las seguridades internacionales no ha parado de crecer y se pone hoy de manifiesto en el seno de la Alianza Atlántica con la presencia y aportaciones de nuestras Fuerzas Armadas en las operaciones de la OTAN, así como con la contribución de fuerzas y con la aportación de forma periódica de cuartelas generales de alta disponibilidad desde nuestra privilegiada posición geoestratégica. Lamentablemente, en este año 2022, que estaba llamado a ser un año de conmemoración, hemos visto como la agresión rusa ha provocado un cambio de paradigma de nuestra seguridad. La respuesta ofrecida por la OTAN basada en la unidad de los aliados, el refuerzo de la disuasión y el apoyo a Ucrania ha puesto de relieve la necesidad de seguir fortaleciendo esta unidad, pues es la garantía de la seguridad colectiva que fundamenta la Alianza. Al mismo tiempo, el conflicto en Ucrania ha permitido constatar la complementariedad con la que interactúan la Unión Europea y la OTAN. Así, la cumbre de Madrid del mes de junio deberá ofrecer una sólida señal de unidad transatlántica y de los valores democráticos frente a Rusia, manteniendo no obstante una visión de 360 grados que no deja de lado la inestabilidad del sur, donde también opera ya Rusia. Todo ello desde el reto de adoptar un nuevo concepto estratégico en un contexto en el que se ha visto amenazado el orden internacional basado en normas. En este marco, la sesión anual de otoño supondrá un complemento perfecto para la cumbre y brindará a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN una ocasión única para transmitir a la ciudadanía los retos que se nos plantean y los acuerdos alcanzados para enfrentarlos, reforzando así su confianza en el papel crucial de la Alianza para garantizar nuestra seguridad y defensa colectivas, así como la libertad, la democracia y el derecho internacional. Estoy seguro de que la Asamblea Parlamentaria de la OTAN sabrá aprovechar esta oportunidad que se le ofrece de hacer llegar a nuestros ciudadanos este mensaje desde el análisis detenido y el diálogo constructivo que siempre han caracterizado a este foro que gratamente compartimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.